Llevemos nuestra imaginación al 31 de agosto de 1813. San Sebastián era entonces una villa con murallas y con un castillo. Sus casi 9.000 habitantes eran mayoritariamente euskaldunes. Trabajaban de lecheros, herreros, ganaderos, comerciantes... Parece que era una villa próspera y relativamente bien gobernada. Para saber qué ocurrió el 31 de agosto de 1813, retrocedamos un poco en el tiempo. En 1794, las tropas francesas entraron en San Sebastián. Alegaron que su enemigo no era el pueblo, sino la monarquía absolutista española y entablaron conversaciones con las juntas generales de Guipúzcoa. En estas negociaciones, los acuerdos que se alcanzaron trataban del mantenimiento de los fueros, de recobrar la independencia, de castigar severamente las tropelías de los militares. Pero estos acuerdos no se llegaron a cumplir. Y además, los guipúzcoanos que tomaron parte en estas juntas generales fueron duramente castigados bajo la acusación de traicionar a la monarquía española. Casi al mismo tiempo, en 1795, las autoridades republicanas francesas y las monárquicas españolas firmaban el Tratado de Paz de Basilea, por el cual Guipúzcoa quedaba bajo el dominio español y, a cambio, España cedía a Francia la isla de Santo Domingo. ¡Qué frágiles son las fronteras cuando ellos quieren! Precisamente, las constituciones de 1807 de Bayona y de 1812 de Cádiz aplastaron las reivindicaciones nacionalistas vascas, no otorgando la independencia demandada a Napoleón y suprimiendo los fueros. Francia, con las tropas de Napoleón, ocupaba parte del Reino de España. Las tropas inglesas y portuguesas eran aliadas de las tropas españolas. Las tropas aliadas, antes de llegar a San Sebastián, lucharon en Vitoria contra los franceses, ocasionando miles de muertos. En este caso, Vitoria no fue saqueada y eso, quizás, llevó a algunos a pensar que San Sebastián tampoco lo sería. La toma de San Sebastián no fue fácil para los aliados. Los franceses les causaron cientos de bajas. Finalmente, entraron por la brecha el 31 de agosto. Los franceses se refugiaron en el monte Urgul y empezó el saqueo y la masacre de la población civil de San Sebastián. Los aliados entraron casa por casa. Violaron, robaron, saquearon, asesinaron, arrasaron e incendiaron la villa. Solo se salvó parte de la calle de la Trinidad, que a partir de entonces se llamaría 31 de agosto. El número de muertos contabilizados por el ayuntamiento de la época fue de 1.600. Teniendo en cuenta que muchos de los 5.000 habitantes que vivían en el interior de las murallas habían huido, se puede decir, sin ninguna exageración, que gran parte de los habitantes de San Sebastián fue asesinada. Esta masacre de la población civil fue algo premeditado y planificado, un escarmiento o una venganza, como queramos llamarle. Sus responsables directos fueron el duque de Wellington, jefe de las tropas inglesas, y los generales Álava y Castaños que dirigían las tropas españolas. Acabar aquí este breve relato de lo que ocurrió aquel 31 de agosto de 1813 sería dejarlo incompleto. Los habitantes que habían huido y los que sobrevivieron fueron reuniéndose en la aldea de Zubieta y allí decidieron reconstruir San Sebastián. Es que rica suena.